Ahora ponnos un ejemplo cotidiano fácil de entender de este concepto de autoeficacia. La autoeficacia realmente está mucho más al acceso de las personas de lo que nos pensamos, lo que pasa que lo utilizamos poco y en salud puede ser muy poderoso. Un ejemplo muy bueno que hicieron una estudiante de psicología en Stanford fue que lo que ella se planteó era, ¿cómo puedo conseguir que la gente sabiendo que hace las cosas bien lo hagan mejor? Porque todo el mundo representa que nos gusta hacer las cosas bien, nos gusta hacer las cosas lo mejor que podemos. Entonces lo que ella cogió, cogió una cadena de hoteles y cogió a todas las personas que trabajaban en limpieza en esa cadena de hoteles, las típicas señoras y señores que te vienen y te limpian la habitación. Pues los cogió los dos grupos y hizo eso, dos grupos. En un grupo les explicó la importancia de hacer ejercicio todos los días y les contó un poco los básicos de que tenían que hacer y toda la pesca, ¿no? Y luego cogió el otro grupo y hizo lo mismo con una diferencia, es que les explicó que ya estaban haciendo el mínimo necesario cada día. Les dijo vosotras y vosotros, limpiáis la cama y pasáis el aspirador y esto son tantas calorías aproximadamente que estáis ya haciendo, con lo cual vuestro mínimo diario ya lo tenéis hecho. Total, que en este estudio también se cogieron cosas como tensión, peso, etcétera, etcétera, ¿no? Varias vitales y los volvieron a coger a los dos meses a este grupo y a los dos meses el grupo que no le habían dicho nada seguía igual, o sea, que le habían hecho como si dijésemos la intervención de educación para tu salud. Pero los que les habían dicho la intervención de educación para su salud más, vosotros ya lo estáis haciendo muy bien, ese grupo había bajado en todos los aspectos. Si no habían bajado peso, habían bajado colesterol, si no habían bajado la tensión, habían bajado varias cosas, muchos de ellos, ¿no? Y fue en plan de, hostia, ¿esto por qué funciona así, no? Pues por qué cuando te dicen que haces las cosas bien te apetece hacerlas mejor. Es un poco por aquí también. ¿Qué otro ejemplo nos podrías poner de self-efficacia, de autoeficacia, pero con juegos? No como el ejemplo este que hemos visto ahora, sino con juegos reales, videojuegos, y qué efectos ha tenido. Yo creo que un poco como ya hemos explicado con Jane McGonigal, ¿no? El hecho de por qué ya se hizo ese juego, pues un poco relacionándolo con eso, cómo la autoeficacia puede ser muy, muy beneficiosa y cómo se trabaja muy bien con los videojuegos. Hay un juego que se llama Remission, que en ese juego se lo planteó Steve Cole, que es un médico, porque es médico oncológico-pediatra, y lo que él tenía era, su gran reto, era que los chicos, porque no son solo niños, eran hasta 26 años, y chicas que tenían un tratamiento oncológico, pues eso, largo, un 30% se perdían un 20% o más de sus sesiones. Entonces, claro, eso, pues quería decir que tenían una más grande posibilidad de volver a entrar en tratamiento. Entonces, para él era muy importante que eso quedase muy claro. Entonces, lo que él hizo fue desarrollar un videojuego con Hopelab, que es una fundación, y lo que hicieron es un juego donde tú tienes una protagonista, ¿vale?, que tiene una pedazo de arma, y en este pedazo de arma, ella lleva antibióticos y tratamiento oncológico. Y entonces, tú entras en el cuerpo, tienes una misión, entras en el cuerpo de un niño o de una niña, y vas a ayudarles a matar a su cáncer, ¿no? Entonces, entras en el cuerpo, hay las células, que son las células cancerígenas, y tú las disparas. ¿Qué hicieron? Pues que si fallabas un día de tratamiento, cada vez que disparabas, a la tercera vez que disparabas en el juego, el tiro se iba por ahí, no iba donde tú querías. Si fallabas dos veces, la explosión era más pequeña y había algunas células que te sobrevivían a la primera explosión. Si faltabas tres veces, había algunas células que ya no se morían, aunque las disparases, ¿vale?, células malas. ¿Qué más pasaba en este juego, aparte de esto? Pasaba que a veces se te cruzaban células buenas y tú ya habías pegado el tiro y también las matabas. Esto era una manera muy fácil de explicar a niños y a jóvenes adultos, porque se te cae el pelo, porque tienes ganas de vomitar, no sé qué, de una manera súper visual para ellos. Entonces, lo que también estudiaron en este, o sea, que fue la adherencia al tratamiento, realmente qué es lo que ellos querían hacer, ¿no? Y la adherencia al tratamiento, los chicos y chicas que jugaron versus los que no jugaron, aumentó durante los próximos tres meses que duró el proyecto. Esto jugando solo dos horas. Curioso, habían calculado que haría falta 38 horas de juego para mejorar la adherencia al tratamiento y con dos horas de juego ya se comprobó que eso ya funcionaba y además para tres meses, que es lo que duró el de este, cuando solo habían jugado dos horas al principio. La otra cosa que fue súper interesante es que no solo miraron esto, sino que también les harían cuestionarios sobre el estrés que tenían, los efectos secundarios como los llevaban, el dolor, no sé qué, les hicieron toda una serie de cuestionarios y había una cosa que se diferenciaba muchísimo del grupo que no había jugado, del grupo que había jugado, que justamente era que se sentían, que tenían en su poder poder cambiar el resultado de su enfermedad. O sea, estaba en sus manos realmente, ¿no? El poder mejorar el estado en el que estaban. Entonces, si te fijas en un tratamiento oncológico, lo largo que es, lo que le saca a la persona, que pase de sentirse que esto es totalmente exterior, que esto él no puede hacer nada, ¿no? En este sentimiento de es que no tengo nada para mí. A pasarte a sentir de que tienes las habilidades, ¿no? Como la autoeficacia que hablábamos antes, sí, exacto. Las habilidades y los requerimientos para superar el nivel y para llegar a un objetivo, pues claro, era brutal el cambio de mentalidad que tenían estas personas. Y en salud se dice mucho, no es tanto lo rápido que te recuperes, sino con la mentalidad con la que te recuperes que va a hacer la diferencia. ¿Qué otros elementos también podemos identificar en los juegos? Otras cosas que los juegos nos pueden ayudar es, por ejemplo, en el tema de la distracción. Como se ha estudiado ya, uno de los más característicos que me gustan a mí, porque también es muy antiguo, es del año 2004, es un estudio que lo que hizo es coger a niños que tenían que hacer la típica cirugía que entras por la mañana y sales por la tarde, pues para mejorar lo que sería su nivel de estrés, ¿vale? Cogieron diferentes grupos, un grupo pues los padres estaban ahí, con el niño antes de la anestesia y hasta que le hiciesen la anestesia, el otro grupo pues les daban un tranquilizante, y un tercer grupo que les daban una Nintendo, ¿vale? Todos los grupos iban con los padres, pues el grupo que iba con los padres versus el grupo que iba con el tranquilizante, casi no hubo diferencia, estaba más o menos ahí, estaban un poquito más tranquilos, pero tampoco no tanto. Pero con el grupo que tenía la Nintendo, es que el grupo que tenía la Nintendo, es que tenía menos estrés ahí jugando con la Nintendo que el que tenían antes de, cuando estaban en casa antes de salir para el hospital. O sea, fue realmente brutal la capacidad de absorción, ¿no? Y había algunos padres que incluso decían, ¡buah, es que es increíble la capacidad de distracción, de absorción que tiene esto, para que mi niña no se entere de nada cuando su hija nunca había jugado a ningún juego de nada, ¿eh? Por ejemplo, este señor me hizo gracia porque lo leí en un artículo fuera ya del estudio científico en sí. O sea que sí, el poder de la distracción es algo muy, muy importante también en salud. Muchas gracias, Ana. Gracias. 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 Gracias.